El personal de la empresa Coto se está manifestando de hora temprana aquí, ¿no? Sí, hay una medida que quieren aplicar de cerrar los domingos. No nos sentimos representados por el sindicato, porque esto es muy fácil para ellos. Acá te cierran los domingos y el trabajador pierde un promedio de 2.000 pesos por mes, porque un promedio de 500 mangos por domingo están pagando. Más el franco a la semana. Y no solamente eso, la realidad es que hoy hay 100 trabajadores suspendidos por esta medida. Entonces tenemos un problema doble, no solamente la falta de trabajo que va a ocasionar esta medida, sino aparte también la plata que el trabajador pierde. ¿No están de acuerdo con el descanso dominicano? Para nada, si siempre laburamos. Comercio es así, salvo que labures en una avenida que labura de lunes a viernes, pero siempre se laburó. No se labura gratis, se paga. Nadie puede meterte la mano en el... El trabajador que no quiere laburar, no labura, se acuerda de las sucursales. ¿Y cuál es la situación de los suspendidos? Están suspendidos por ahora y ahora quiero que se hable acá arriba para ver cómo se hace esto. Mañana se sancionaría la ley. Vamos a ver qué pasa. Hoy estamos acá, mañana estaremos también. Hoy somos los que somos, mañana seremos más. La gente quiere trabajar.